Con las lluvias y la apertura de barras, los cocodrilos que habitan en la Laguna Negra de Puerto Marqués se han ido desplazando a zonas urbanas a través de los canales y demás cuerpos lagunares. Algunos reptiles han sido avistados muy cerca de colonias y poblados, como el caso de Llano Largo, donde son escasos metros de distancia los que separan a estos animales de niños y adultos. Ya han sido reportados y se ha solicitado apoyo a protección civil del municipio para poder retirarlos y evitar incidentes. Sin embargo, lo han dejado pasar, originando incertidumbre en la población, pues el canal tampoco ha sido desasolvado. Años pidiéndole que desensolven el canal, nunca lo desensolvieron. Hay dos cocodrilos en este, si puedan ustedes vean ahí el canal. Ahí están. Sí, ahí se suben a un palo que se cayó. Me lo voy a repetir, el Llano aquí lo olvidan las autoridades. Es una pestilencia medio masé. Ya aquí, ese árbol ya se cayó. Nomás prometen y prometen, como dice la canción, prometes y prometes y nada. Soluciones queremos, no queremos palabras, queremos soluciones, queremos que se vea nuestro entorno limpio. Los pobladores aquí de Llano Largo, pues piden la intervención inmediata de las autoridades, pero que no nada más vengan a ver qué es la situación, sino que vengan a hacer algo, primero, en la limpieza que corresponde a este canal. Y segundo, bueno, pues atrapar a estos dos cocodrilos que se tienen de mediana extensión, porque pues es un riesgo para la gente aquí y sobre todo para los niños. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.